Aprendamos a ser pacientes como Dios es paciente con cada uno de nosotros. En Romanos 2.4 dice, Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longabilidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, esto es una pregunta, y en este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que en su bondad Dios retiene su juicio para dar tiempo a las personas para que se arrepientan de sus pecados. Es posible confundir la paciencia de Dios hacia nosotros y llegar a pensar que Él aprueba nuestra manera equivocada de vivir. Es difícil examinarnos a nosotros mismos y más difícil aún acercarnos a Dios para que nos diga qué debemos cambiar. Sin embargo, como cristianos debemos pedirle a Dios que nos señale nuestros pecados para que nos arrepintamos y podamos pedirle perdón. Es más probable que nos sintamos sorprendidos por la paciencia que Dios tiene con los demás que humildes por la paciencia que tiene con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Contigo, la pastora Noemí González, la adoradora de la gracia. Gracias. Gracias. Gracias.